El décimo aniversario de Japón Agua, 2016 Se viene, Julio Fuentes, Cristotarian, cara a cara Demen unos, demen unos Están hype, para Ken contra Ken Venga señores Ok, empecemos Shoryu ¿Están cambiados? Ya está Cristotarian Ken de azul, Julio Fuentes Escuché una entrevista de Julio Creo que era en Texas Showdown Después de eso, que le preguntaron ¿Quién es mejor de la Trinidad? Y dijo que, de cierta manera, no lo dijo directo Pero creo que dijo que es Chris Tick Entonces, me da curiosidad De cómo van a quedar aquí Que él lo haya dicho y Vamos a ver 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 ¿Qué? ¿Puedes? 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 ¿Pueden hacer Shoryu? Va a pasar por abajo Y... Chris Tick Safari ¡El azul! Chris Tick tomando la ventaja Tal vez Julio Dijo la verdad en la entrevista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Julio no se queda atrás Creo que lo que me dijo O lo que escuché en la entrevista Fue que Lo que tiene Julio sobre los otros dos A... 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 Dragon Punch Los Shoryu Los puedes hacer Más competitivamente Estos dos muchas shots Jugando Se está andando con todo Sí, no, sí Se está andando con todo 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 Es... O sea, decir Esta persona va a pasar Esta persona va a pasar Pero... De aquí Obviamente Uno de la Trinidad Va a... 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 Uy, se le fue por un poco, un poquitito. Uno o dos, ven, tal vez, pero... Hola, después de muy bien, Tatarian. Debería cuidarse del Stones. Uy, ¿Virre en el Stones? Uy, ¿Se salvó del Stones? No, se salvó del Stones. No, honestamente en esa posición siento que hubiera sido mejor esperar un golpe y ver el Stones, cambiando posiciones, tengo un poco más de oportunidad, pero bueno, Julio responde. Uy, Julio está, oh, la total caricia. Quiso, quiso hacer lo que hace, mejor, por su, su personaje. Y pues, Oro Nunca, ahora van empatados en realidad. Estos muchachos jugando como que están en su, como si estuvieran en su casa. Sí. Uy, o sea, ahí, y se pare. Ya, ni voy a dejar de... Ojo, wey. Se responde, da miedo, donar. Ya, 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 auto. Primero tú, luego yo, primero tú, luego yo. O sea, tratar de comentar esto a veces es... Mucha gente dice, no, pues Armika es contra Armika, eso está difícil de comentar. No, no, no. Cuando tienes a dos personas, a dos person... A un personaje que se juega de esa manera, y toda la mayoría del mundo lo juega de esa manera, eso está difícil. ¿Des? ¿Sí? ¿Des? Uno y yo, uno y yo. Y si fuera esta... Y se paró. Ah... Que bueno. Tatarian llevados el segundo match. Ese fue Kristi. Kristi, sí. Dos azules. Y Tatarian, quedan dos cero. Kristi, sí. Yes. Eh, Kristi, Kristi Teren es de azul, y Julio Fuentes es el de rojo. Y bueno, parece que Julio, a loco, con cierta notar, con todo, la verdad, y ahora, como hay posición de perfecto, no hizo, en su momento de reverso. Teniendo las tres bandas. Y teniendo tres oportunidades de asesor, bueno, pero me voy a parar atrás al nuevo, te lo prometo, te lo prometo. Oh, una y otra. ¿Cómo me explicas, Ryan? ¿Cómo me explicas? Bueno, regresemos al match, ¿no? Ya tomé mis cinco segundos, diez segundos de desesperación. Sí, sí se para. Ok. Ok. Está bien. No puede pasar. Eso le pega a todo el mundo. Todo el mundo. Hermoso printout. Eso le puede costar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buscando el Curse Counter, y una vez más el movimiento y el... ¡Oh, qué golpe! Empatados, prácticamente. Presión, presión y presión. ¡Whip Wnish! Ah, pensé que podría hacer un Yogo de ahí, pero parece que no. No, 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 no.